Fuerte es claro, más fuerte que claro o más claro que fuerte? Decente, decente es un buen adjetivo Si soy sincero no tengo verdades sin música En viajes así y pasan ciudades en el proviso Seguirán brillando las estrellas en la radio Seguirán sonando las estrellas aportando En todo Si te esperes, que siempre has estado en tu corazón En viajes así, tal vez no llevas en un medio Seguirán brillando las ideas que nos iluminaron Seguirán sonando el bombo y negarse en mi habitación Seguirán brillando las ideas que nos iluminaron Seguirán brillando las ideas que nos iluminaron